La Navidad 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 Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor. Solo verán mirando la paz, que su niño en angélica va, José María en Belén. José María en Belén. Noche de paz, noche de amor, al divino salvador, que por nosotros nació en un portán. Y nos cantemos de amor celestial, gloria por siempre al Señor. ¡Gloria por siempre al Señor! Noche de paz, noche de amor, en los campos al pastor. Todos celestes vienen a anunciar, salud y gracia con nuevo cantar. ¡A nuestro buen Redentor! ¡A nuestro buen Redentor! Noche de paz, noche de amor, noche buena del Señor. ¡Canta a los ángeles para Manuel! ¡Gloria en los cielos, al Rey de Israel! ¡Pá en la tierra y amor! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Desde el fondo de mi corazón Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Amada del fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hacia Belén caminaba, señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía. Gornadita de Belén, con gustos de abrigaría, que va cayendo la nieve y esta la noche es muy fría. La prisa, señor José, mire de la borriquilla, que ha de nacer en Belén, la más grande maravilla. Y más solitos los dos, ninguno se entretenía, hablando cosas de Dios, pasa la noche y el día. Llega dos a la Belén, mesón y posada mía, y al pobre de San José las lágrimas le caían. No te apuré tu esposo, dice la Virgen María, que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría. Que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría. Pesebrán encontrado, donde los bestias había, la Virgen como es tan buena, el carpintero le decía. Acuéntate buen marido, hasta que amanezca el día, que si llegase la hora yo misma te avisaría. A eso de la medianoche, sintió que un niño era mía, despertó, se partía, ya despertó de la alegría. ¿Por qué no me ha avisado, esposa, esposa María, que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía? Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía. A eso de la medianoche, sintió que un niño era mía, despertó, se partía, ya despertó. Despertó de la alegría, ¿por qué no me ha avisado, esposa, esposa María? Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía. Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía. Oh, blanca Navidad, sueño, que todo es nuestro alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve a lograr, al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño, que todo es blanco alrededor. Oh, blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieva, un blanco sueño y un cantar. La nostalgia vuelve a lograr, al llegar la blanca Navidad. Al llegar la blanca Navidad. Al llegar la blanca Navidad. ¡Viva caminando, venga de nación! 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 ¡Viva José, caminando, venga de nación! ¿Viva el Shell? Como el camino es tan largo, viva el amor! ¡Viva el niño de bebé! Viva José, viva el niño, bebe, bebe No pida agua mi niño, viva el amor No pida agua mi niño, viva el amor No pida agua Manuel, viva José No pida agua Manuel Que los ríos vienen turbios, viva el amor Que los ríos vienen turbios, viva el amor Y no se puede beber, viva José Y no se puede beber Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve Cargadito de huete, cargadito de huete Para el niño entretener Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se fue La Virgen lleva una rosa En su divina pechera Que es de la diosa José El día de noche buena Pastores es feliz Pastores llegan Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores vienen Pastores chegar Adorar, adorar al niño que ha nacido ya Adorar, adorar al niño que ha nacido ya ¡Viva Número! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se fue en borracha Que sigue hoy, los niños se llama la madre de Dios Los gitanos son de bronce, y los paños los a latar Y el chave a desportar, mejor que el oro y la plata Agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se fue en borracha Que sigue hoy, los niños se llama la madre de Dios Nadie estaba guisando, mirando por la ventana Mientras que el niño cantaba Con el coro de la raya Nadie en la baba Aos se tendía Nadie en la baba Aos se tendía Aos se tendía Agua le traía, agua le traía Madroño al niño no le debemos más Que con los madroños se fue en borracha Que sigue hoy, los niños se llama la madre de Dios Que sigue hoy, los niños se llama la madre de Dios Se grande covid-6 ¡Se ha venido a una burra bailión! Yo me dejaba, yo me remité yo Me llupé el vientre yo me remité Cargada de chocolate, y me pasa un chocolate lo rígido Yo me lo inventaba, yo me lo metí, yo me sufrimiento, yo me lo metí Su molinillo y su anaje María, María, ven acá corriendo, que el chocolate y yo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo, que el chocolate y yo se lo están comiendo En el portal del electric, yo me inventaba, yo me lo metí, yo me sufrimiento, yo me lo metí Mi cariño han entrado, que el niño que está en la cuna Yo me inventaba, yo me lo metí, yo me sufrimiento, yo me lo metí Los pañales han robado María, María, ven acá volando, que el pañalito se lo están llevando María, María, ven acá volando, que el pañalito se lo están llevando En el portal del electric, yo me inventaba, yo me lo metí, yo me sufrimiento, yo me lo metí Han entrado los ratones Y al bueno de San José Rindí, yo me inventaba, yo me inventé, yo me sufrimiento, yo me lo metí Y al rollo y a los calzones María, María, ven acá volando, que el pañalito se lo están llevando María, María, ven acá con rizón, en los pantalones me lo están rojiendo. María, María, María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. La revolverá, María López, ese sáh se lo vela y el niño en los brazos dormidos se quedan. La revolverá, María López, ese sáh se lo vela y el niño en los brazos dormidos se quedan. Los pastores están despiertas, y José ya está cantando, con su arma y bandereta, ya el niño está desvelando, la estrella que brilla en los cielos, anuncia que ya van a ser. La bien dice a su esposo, la José que nos honora, y José regaña bien ser, calla porque el niño llora. Yala, 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 la remolinera, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, y en ti ya los brazos dormidos se quedan. Yala, 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 la remolinera, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, y en ti ya los brazos dormidos se quedan. Yala, 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 la remolinera, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, y en ti ya los brazos dormidos se quedan. Yala, 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 la remolinera, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, y en ti ya los brazos dormidos se quedan. Yala, 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 la remolinera, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, y en ti ya los brazos dormidos se quedan. Yala, 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 la remolinera, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, María López es ajo, se lo vela, y en ti ya los brazos dormidos se quedan. En el cielo se alquilan barcones para un casamiento ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Señor Sa José, Señor Sa José Que se casa la Virgen María con el patriarca Señor Sa José Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé Cantemos, cantemos a la blanca paloma Cantemos, cantemos a la madre de Dios Cantemos, cantemos al niño de Rocío Que está recién nacido, vestido de pantón Que está recién nacido, vestido de pantón Paso de venir, junto a la pantona Que reina y señora del campo andaluz Paso de venir, junto a la pantona Que reina y señora del campo andaluz Cantemos, cantemos a la blanca paloma Cantemos, cantemos a la madre de Dios Cantemos, cantemos al niño de Rocío Que está recién nacido, vestido de pantón Que está recién nacido, vestido de pantón Los caminos se hicieron Con agua, viento y frío Caminaba un anciano Un triste y afrío a la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido, gloria Ay, 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 mi amor sagraciao Ay, 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 mi amor el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocito del cielo La Virgen se está alabando Su blanca piel en el río Y los ángeles le cantan Al niño recién nacido Ay, 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 mi amor sagraciao Ay, 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 mi amor el cordero Ay, 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 cantaremos la gloria Ay, 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 patrocito del cielo A los pastores de fiesta Caminito del portano Caminito del portano A los pastores de fiesta Caminito del portano Mira que te mira la estrella La estrella Mira que te mira mirando la bar La noche se pone clara La noche se pone clara Y la estrella y elogía Que un pez se desepara Para anunciar al Mesías Tocando y cantando Bailando al compás Cumplillas alegres de la Navidad Los patrocitos en Navidad El vegano, el niño chiquito Que cae en el portal El puerto, la hoja El campo, la oveja Y hasta cantarizo La ropa y meloja La ropa y meloja De mensa y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Manchillas, pañuelos, marita y torcer Porque vienen los fríos de enero Y hasta cantarizo el niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Manchillas, pañuelos, marita y torcer Porque vienen los fríos de enero Y hasta cantarizo el niño Manuel Cantemos al coro Este villancito Que es como un tesoro Cantemos al niño Verá como pronto brinda en sus ojitos Que no se me deje buscar Y el sopro ha vencido Cantemos al coro Este villancito Que es como un tesoro Cantemos al niño Verá como pronto brinda en sus ojitos Que yo se que le gusta Y el sopro ha vencido Yo voy conmigo, riquillo Cargarito de alegría A ver al niño de Dios Y a contemplar a María Yo voy con mi morriquillo Cargado de chocolate Llevo mi chocolatero Mi molinillo y mi anafé Tengo un morriquillo con los ojos negros Que no quiero más que a mi corazón Una mula coja con tu mala pata Que esta no la quiero yo, no Porque mi moreno tiene mucha gracia Tiene mucha gracia y talero Yo voy con mi morriquillo Yo muero, yo muero Yo voy conmigo, yo muero ¡Vamos a celebrar la bella! ¡Vamos a celebrar la bella! ¡Vámonos! Cuando la ceña Santa Ana cantará la nana a su nietecillo Como le sonreiría mientras se dormía el dulce chiquillo Y cantaría con ella la luna, la estrella y los pajarillos Y cantaría con ella la luna, la estrella y los pajarillos Una revuela y rompe a cantar para que la abuela no pierda el compás Así la ceña por aquellos días, la nana y la nana Así todavía se canta en triana, la nana y la nana Canta la abuelita señora Santana y con voz muy queja, guitarra y campana Canta por seguida, la nana y la nana Sobre el pecho de la abuela, el fruto de canela, el niño dormido Mientras su nana cantaba la pena la santa, el sueño ha rendido Que el ruiseñor almíralo, por no despertarlo se vuelve su guión Que el ruiseñor almíralo, por no despertarlo se vuelve su guión Una revuela y rompe a cantar para que la abuela no pierda el compás Así la ceña por aquellos días, la nana y la nana Así todavía se canta en triana, la nana y la nana Canta la abuelita señora Santana y con voz muy queja, guitarra y campana Canta por seguida, la nana y la nana Canta la abuelita Y hay un niño más hermoso que el sorbeto Parece que tiene frío porque viene medio el fuego Pues dile que este se calentara Porque en esta tierra ya la alcantaría Pues dile que este se calentara Porque en esta tierra ya no hay cariño Entró en niña y se sentó Mientras que se calentaba Le pregunto a la patrona ¿De qué tierra y de qué patria? Vivaré del cielo, vivaré también Yo más a la tierra para padecer Vivaré del cielo, vivaré también Yo más a la tierra para padecer A la cama es de niño El arco va y comprimón No me la haga usted señora Que mi cama es un rincón Mi cama es el suelo Desde que nací Y hasta que me muera Ha de ser así Mi cama es el suelo Desde que nací Y hasta que me muera Ha de ser así Mi cama es el suelo Desde que nací Y hasta que me muera Ha de ser así Mi cama es el suelo Desde que nací Y hasta que me muera Ha de ser así Y hasta que me muera Ha de ser así Los caminos se hicieron Con agua, viento y frío Caminaba un anciano Muy triste y afrío a la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacía, oh gloria Gloria recién nacía, oh gloria Llegaron a un mesón Para pedir posada Y el mesonero entrado Iba y se la negaba la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacía, oh gloria Gloria recién nacía, oh gloria Gloria recién nacía, oh gloria Yo no doy posada, yo no doy posada Yo no doy posada, yo no doy posada A la voz de la noche A mujer embarazada la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nacida, gloria. Si tú traes dinero, no está la casa tuya, pero si no lo traes, no hay posada ninguna la gloria. A su bendita madre victoria, gloria recién nacida, gloria. Con azúcar y canela y pereíde y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, que con azúcar y canela y pereíde y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena. Un poco de nieve cae sobre María, yo sé, que van por calle y plaza de la ciudad de Belén, le dicen al posajero que porcaría de Belén. Con azúcar y canela y pereíde y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, que con azúcar y canela y pereíde y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, que con azúcar y canela y pereíde y hierba buena, que de la casa, ave María, iba a casarse la más buena, con azúcar y canela y pereíde y hierba buena. Tarantán cuando daba la una, volverá niño en la cuna, al niño recién nacido, que nació en la noche buena, que de Belén en un portal, que sin tarantán cuando daba la una, que sin tarantán cuando daba la dos, que sin tarantán cuando daba la tres, el padre de Belén, María y el niño Manuel. Los patores que supieron que el niño quería leche. Los patores que supieron que el niño quería leche. Hubo patos que ordeñó, la cabrita veinte veces. Hubo patos que ordeñó, la cabrita veinte veces. Tarantán cuando daba la dos, volverá niño de Dios, cariño recién nacido, que nació en la noche buena, que de Belén en un portal, que sin tarantán cuando daba la una, que sin tarantán cuando daba la dos, que sin tarantán cuando daba la tres, la vieja María y el niño Manuel. Los patores que supieron que el niño de otro avancuero. Los patores que supieron que el niño de otro avancuero. Hubo patos que ordeñó, cuatro, cinco, seis, borrego. Hubo patos que ordeñó, cuatro, cinco, seis, borrego. Tarantán cuando daba la tres, volverá niño Manuel, a niños recién nacidos, que nació en la noche buena, que de Belén en un portal, que sin tarantán cuando daba la una, que sin tarantán cuando daba la dos, que sin tarantán cuando daba la tres, la vieja María y el niño Manuel. Los patores que supieron que el niño quería huelga. Los patores que supieron que el niño quería huelga. Hubo patos que rompió, diez paredes de bandereta. Hubo patos que rompió, diez paredes de bandereta. Tarantán cuando daba la una, volverá niño en la cuna, a niños recién nacidos, que nació en la noche buena, que de Belén en un portal, que sin tarantán cuando daba la una, que sin tarantán cuando daba la dos, que sin tarantán cuando daba la tres, la vieja María y el niño Manuel. Tarantán cuando daba la una, que sin tarantán cuando daba la dos, que sin tarantán cuando daba la tres, la vieja María y el niño Manuel. Y lo puede el pueblo El pueblo de mi Andalucía Los campanilleros en la madrugada Me despierta con su campanilla Y con su guitarra me hace llorar Me lo pongo a cantar Y al oírme todos los pajarillos Que hay en la rama se pone a cantar En el arco de la matarena la rueda de un coche A un niño pilló A un niño pilló, a un niño pilló Y su madre triste y atribuía El escapulario del carmel de Dios En la puerta En la puerta de un rico avaliento Llegó Jesucristo y limón a mi Dios Pero que le daba la limón a los perros Que había celo a su sol Pero quiso Dios Que los perros de rabia murieran Y el rico avaliento provee y se quedó Por rayas reales a cantar un millacito Para que llegue a tu altar Y pueda gozar, y pueda gozar En tu cielo llénito de estrellas Esta Navidad Esta Navidad La niña está lavando Y desniendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La vida y el seta peinados Entre cortina y cortina Los cabellos cantando Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Navidad La Navidad va caminando Por una montaña pura Y al vuelo de la perdida Se le ha faltado la mura Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana de beben Que los ajedrez tocan Que no hay baño traer Recorrido tu rebaño ¿A dónde vas? A donde vas va por círculo Voy a llevar al portal De que son manteca y vino Veré, campana de beben Que los ajedrez tocan Que nueva nos traer Campana sobre campana Y sobre el campanador Asómate a la ventana Verás al niño de Dios Belén, campana de Belén Que los ajedres tocan Que nueva nos traen Caminando a medianoche Hacia donde va pastor Le llego al niño que nace Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ajedres tocan Que nueva nos traen Belén, campana de Belén Que los ajedres tocan Que nueva nos traen Que nueva nos traen Cuentan los tiempos Que en Belén nacía Una semilla de amor floreció Y que en la gloria Se formó un revuelo Por el Rey del Cielo Nuestro reventó Que abuela dolores Asa capecillo Y que alfajores Mi primo Manuel Dice a mi compadre Cantándole al niño Cantándole al niño Que la borrachera No se está bien Dice que al niño le gusta Que le cantando a Lucía Que aquí estaremos cantando Que aquí estaremos cantando Y a la cama de Caldía ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Qué baile María! ¡Y cante esa José! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Qué baile María! ¡Qué baile María! ¡Ay, cante esa José! Música Hoy ha nacido el pastor de los cielos, hoy ha nacido el chiquillo de Dios Hoy es el día de la noche buena, que baile la luna que le canto yo Le hago el amor, haz al capecino, quita el favor, es mi primo Manuel Esa mi compadre, cantándole al niño, que la borrachera no se está de pie Le hago el amor, haz al capecino, quita el favor, es mi primo Manuel Esa mi compadre, cantándole al niño, que la borrachera no se está de pie Dice que al niño le gusta, que le canta la lucía, y aquí estaremos cantando y hasta que me deja el día ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué baile María el canteza José! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué baile María el canteza José! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué baile María el canteza José! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué baile María el canteza José! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué baile María el canteza José! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Qué baile María el canteza José! Para que se secara, para que se secara, para que se secara, el niño dormía o se le cantaba. Dejan la toalla de un pozo, a la sombra de un cifre, a la sombra de un cifre, o pato está parado, antes de que llegue a Belén, antes de que llegue a Belén. Cantaba José María la mamá, teniendo los campos pa' que se secara, para que se secara, para que se secara, el niño dormía o se le cantaba. Adorando a todos los pastores, haciendo de centinelas, haciendo de centinelas. Adorando al Rey del Cielo, sobre su cuna más bella, sobre su cuna más bella. Cantaba José María la mamá, teniendo los campos pa' que se secara, para que se secara, para que se secara, el niño dormía o se le cantaba. Adorando a todos los pastores, y una pareja de ángeles, llegaron , 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 a prisa, a ver al niño divino , a darles los buenos días, a dando los buenos días. Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía, José le cantaba José le estaba cantando, José le estaba cantando Canta María la Bada, en un arroyo cercano, en un arroyo cercano Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía, José le cantaba Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía, José le cantaba Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Canta José María la Bada, vendiendo los tracos, pa' que se secara Con el oro lindo de tu pelo Ya vienen los reyes con los arenales Ya les traiga al niño muy rico panales Ya les traiga al niño muy rico panales Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor María le canta al niño que una tona por bulería Con su dulce bojo el dibe se le dormía Ya vienen los reyes por aquel camino Ya les traiga al niño sopita con vino Ya les traiga al niño sopita con vino Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya viene la vieja con el aguinaldo Me parece mucho que viene quitando Me parece mucho que viene quitando Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanito verde, hoja de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanito verde, hoja de limón 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 Saca el agua del pozo con la calentad Pa' bañar al niño que ha nacido ya Pa' bañar al niño que ha nacido ya Un ángel lo avisó a tres pastores que cenaban Ailele, a tres pastores que cenaban Que viajaran pa' verle y que aquel niño adorara Ailele, y que aquel niño adorara Una estrella con su luz el camino iluminaba Y se quedó en el portado donde se le esperaba Saca agua del pozo, por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya Saca agua del pozo, por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya Saca agua del pozo, por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya Saca agua del pozo, por la calentá, pa' bañar al niño que ha nacido ya Pa' bañar al niño que ha nacido ya A la verde verde y a la verde oliva A la verde verde y a la verde oliva Donde cautivaron y a las tres cautivas Donde cautivaron y a las tres cautivas Y como se llaman estas tres cautivas Y como se llaman estas cautivas A la verde verde y a la verde oliva A la verde verde y a la verde oliva Donde cautivaron y a la verde oliva Donde cautivaron y a la verde oliva Donde cautivaron y a la verde oliva Y a la verde oliva Donde cautivaron 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 y a la verde oliva Esta blanca Navidad Iremos por el sendero A ver al niño Jesús Que ha nacido entre luceros Esta blanca Navidad Iremos a cantarle al niño Que ha nacido en el portal Uno con dos billoncitos Anoche fuimos cantando de madrugada por las callejuelas Todos fuimos pregonando que ya nació la buena nueva Hasta de venir a verlo, que ha nacido el redentor Esa carita divina será algún día nuestro salvador Esa carita divina será algún día nuestro salvador Esta blanca Navidad, iremos por el sendero A ver al niño Jesús, que ha nacido entre luceros Esta blanca Navidad, iremos a cantar al niño Que ha nacido en el portal, unos cuantos brillancitos Esta blanca Navidad, iremos por el sendero A ver al niño Jesús, que ha nacido entre luceros Que se da, lleva al río, que se da Llevar agua la cañita y el cocho con quien pescaba Caña con cocho, cocho con caña Tú eres la reina de mi España Cuando llega la noche me desespero Que a la luz, de la luna por ti me muero Que se la, lleva al río, que se la, lleva al agua la cañita Y el cocho con quien pescaba Caña con cocho, cocho con caña Tú eres la reina de mi España Dejando el mar Inelito Ramirez Que su divina plagata Ramirez Que su divina plagata Al tiempo de echar las velas Ramírez, el marinero fue al agua Ramírez El marinero fue al agua, se le presenta al demonio Ramírez Diciéndole estas palabras Ramírez, diciéndole estas palabras Heredas, marineritos Ramírez, si te salgo de esta agua Ramírez Si te salgo de esta agua, por allí viene mi barco Ramírez Cargado de oro y plata Ramírez, cargado de oro y plata Yo no quiero tu riqueza Ramírez, que lo que quiero es tu alma Ramírez Pon, 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 pon Que lo que quiero es tu alma Los caminos se hicieron Con agua, viento y frío Caminaba un anciano Muy triste y afligido a la gloria A su bendita madre victoria Gloria no es cierto así, oh gloria Llegaron a un beso Para pedir posada Que lo que quiero es tu alma Ramírez, que lo que quiero es tu alma Ramírez, cargado de oro y plata Que lo que quiero es tu alma Ramírez, cargado de oro y plata Ya mujer embarazada la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacido Gloria Que lo que quiero es tu alma Ramírez, cargado de oro y plata Hay una estrella que ríe En el cielo de Belén Porque hoy en noche buena Ya ha visto al niño nacer Con la ventana se asoma Le está ahogando con él La luz a la noche, la luz a la noche Todos los caminos para los pastores que adoran al niño Sigue brillando, sigue brillando Sigue brillando, sigue brillando Men su reduces la limbs la leatro a la noche La luz a la noche, la luz a la noche Entonces la luz a la noche,ắngando ybianando alipse La luna a la noche, todos los caminos, para los pastores, la luna a la niña. La luna a la noche, todos los caminos, para los pastores, la luna a la niña. Sigue brillando, sigue brillando, los buenos caminos se los va enseñando. Sigue brillando, sigue brillando, los buenos caminos se los va enseñando. Sigue brillando, sigue brillando, los caminos se los va enseñando. Hoy es noche buena y vale la pena saltar y brincar y brincar. Saca la bota morena y a beber y a reír y a cantar. Esta noche es noche buena y me tengo yo que borrachar. Van cantando y tocando bandero, los campanilleros de la madrugada. Y a la nieve le gana en la altura, María en la altura, un ramo de azahar. Viva Dios en la altura, fue por ti el nació en el portal. Hoy es noche buena y vale la pena saltar y brincar y brincar. Saca la bota morena y a beber y a reír y a cantar. Esta noche no se buena y me tengo yo que borrachar. Andadoras en caña con ponte, camino del monte nos vamos los dos. Y a la nieve le tengo yo que borrachar. Y a la nieve le tengo yo que borrachar. Y a la nieve le tengo yo que borrachar. Hoy es noche buena y vale la pena saltar y brincar. Saca la bota morena y a beber y a reír y a cantar. Esta noche no se buena y me tengo yo que borrachar. Esta noche no se buena y mañana será Navidad. Y a la nieve le tengo yo que borrachar. Y aferraba con salito y abandonfelizó. Aferraba con salito y borrachar. Y a cierre que borrachar. Mira la hija. Y a luz y taparraba con salito y besa. Y a la nieve le tengo yo que borrachar. Vamos la torre yo que borrachar. Esta noche se marchó por candela y el portado oscurrito leó. Y María cantaba contenta. Vi nacido con al niño de Dios. Los pastores de Belén sanjuicon. Muy orgulloso, San Cueto, muy orgulloso Porque dicen que ellos quieren el tesoro más hermoso Porque dicen que ellos quieren el tesoro más hermoso A la nanita, la nananita era y Jesús tiene sueño bendito sea Alegría, olea, guireza, o sea, alegría, alegría, viva María A Belén a cantarle por bulería San José se marchó por Cambera y el portador burrito leó Y María cantaba contenta, villacitos al niño de Dios Y que son los peregrinos que caminan pesadosos Será la Virgen María también su divino esposo Será la Virgen María también su divino esposo Me han dicho que ha nacido en noche buena Que daría por verte dirá, que pena Alegría, olea, vive y San José Alegría, alegría, viva María A Belén a cantarle por bulería 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 Cómo no me vas un rato, cómo no me vas un rato, a Belén no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Ay, niña María, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Ay, niña María, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Dolores me están entrando, pero no me voy a quejar, que son dolores de parto, ya mi niño va a llegar. O sea, yo quiero bajarme, que allí hay un portal, y entre la paja y el rato, y entre la paja y el rato, calorcito nos dará, que nos dará, que nos dará. Ay, niña María, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Ay, niña María, ay, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Mi niño ya llega al mundo, para poderlo salvar. Manuel le pondré por donde, y Jesús le llamará. O se coge un poquito, y así podrá comprobar, como se sonríe el niño, como se sonríe el niño, cuando en tu brazo está. Ay, niña María, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Ay, niña María, ay, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Ay, niña María, niña María, ay, niña María, no llores más. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. Falta muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar. El sol salió con más brillo, el día de Navidad, para calentar al niño, que ha nacido en el portal. La Virgen María, al niño cantaba, besiendo la cura, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María, al niño cantaba, la Virgen María, al niño cantaba. La Virgen María, al niño cantaba, besiendo la cura, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara. Pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara, la Virgen María, al niño cantaba. El sol le dijo a la luna, tenemos que visitar. La Virgen María, al niño cantaba, besiendo la cura, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara, pa' que no llorara. La Virgen María, al niño cantaba, con su niño de la mano, Cristo se va a besar. María, tú eres María, la esposa de Saoce, y la ama de Hermesía, que esta noche va a nacer. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niña de la mano, Cristo se va a besar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niña de la mano, Cristo se va a besar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niña de la mano, Cristo se va a besar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va, con su niña de la mano, Cristo se va a besar. Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita, qué bonita va, Con su niña de la mano, Cristo se va a besar. Navidad, navidad, dulce navidad, banderetas y campanas todos a tocar. Navidad, 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 todos a tocar. La noche se recordará, ha nacido Dios, lleno de humildad, su luz en el mundo, ¡qué felicidad! Navidad, Navidad, dulce Navidad, banderetas y campanas todos a tocar. Navidad, Navidad, todos a portar, al niño que ha nacido vamos a adorar. Una lumión, una cencerá, la más bella noche se recordará, ha nacido Dios, lleno de humildad, su luz en el mundo, ¡qué felicidad! Navidad, tumba, 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 con banderos y sonatas, Navidad, tumba, 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 no te metas en la saca. Nada, tumba, 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 toca el pico y el rabel, nada, tumba, 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 tambor y ni cascabel. Navidad, Navidad, dulce Navidad, banderetas y campanas todos a tocar, navidad, navidad, todos a portar, al niño que ha nacido vamos a adorar. Nada, tumba, 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 con banderos y sonatas, nada, nada, tumba, 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 no te metas en la saca. Nada, tumba, 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 toca el pico y el rabel, nada, tumba, 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 tambor y ni cascabel. Nada, tumba, 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 No llores madre mía, no llores por favor El río de tu pena me ahoga de dolor Y otras de alegría repican las campanas Y gritan las montañas que el niño ya nació Todos los pastorcillos le quieren alegrar Allá va la purinata del final Todos le llevan flore y pega el grisal Allá va la purinata del final Los pastorcillos todos le llevaban flore Y le llevaban todo pera el grisal Todo lo que se quiere con el amor se alcanza Sobre la tierra brilla la esperanza Todo lo que se quiere con el amor se alcanza Sobre la tierra brilla la esperanza Javier en la sarena calmando su dolor Con un paño en un fino su lágrima secó Y loco están los votos repican los banderos De los campanilleros cantándole al señor Todos los pastorcillos le quieren alegrar Allá va la purinata del final Todos los pastorcillos le llevaban flore y pega el grisal Allá va la purinata del final Sobre la tierra brilla la esperanza Todo lo que se quiere con el amor se alcanza Sobre la tierra brilla la esperanza Todo lo que se quiere con el amor se alcanza Sobre la tierra brilla la esperanza Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven La Virgen va caminando, va caminando solita Y nos lleva más compañía, y nos lleva más compañía Que el niño de la manita Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven San José como es tan viejo, dice que nadie lo quiere San José como es tan viejo, dice que nadie lo quiere Pero la Virgen María, dice que por él se muere Pero la Virgen María, dice que por él se muere Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven Y a la mitad del camino y el niño la entra a hacer Y a la mitad del camino y el niño la entra a hacer Es su boquita divina Es su boquita divina, agua le das a un ser Es su boquita divina, agua le das a un ser Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven Ahí vengo de rastro Te compro un vestido Para llevárselo a María, que no pase frío Para llevárselo a María, que no pase frío Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven y ven Cantemos por villancicos que ya nací dormí, ven Ven, Flamequito, ven y ven Ven, Flamequito, ven Ven, Flamequito, ven Mírame, 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 ven Ven, Flamequito, ven Ay, María, San José, mírame, 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 que niño mírame, ay, María, San José. Ay, por el hecho, San José abajo al río, y a cortar con el lecho, y María se ha quedado, por si se despierta el niño, que le tiene que dar pecho. Mírame, 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 que niño mírame, María, ay, María, San José, mírame, 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 que niño mírame, María, ay, María, San José. Alegría, villancitos de mi tierra, Andemos con alegría, porque nació Manuel, de José y de María, y en el portal de Belén. Mírame, 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 el niño mírame, ay, María, San José. Mírame, 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 el niño mírame, ay, María, San José. Y un clavel, de una clavelina hermosa, nace un hermoso clavel, María es la clavelina. Mírame, 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 el niño mira a María, ay María es la José. Mírame, 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 el niño mira a María, ay María es la José. Mírame, 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 el niño mira a María, ay María es la José. Pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía o se le cantaba. Música Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, el niño dormía o se le cantaba. Música Sobre su cura más bella, sobre su cura más bella. Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara. Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara. A ver al niño divino, pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara, que el niño dormía o se le cantaba. Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara. Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara, pa' que se secara, pa' que se secara. Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara. Cantaba José María la baba, tendiendo los tramos pa' que se secara. Para que se secara, para que se secara